Bueno, a menos de un mes de que se cumplan dos años del devastador Paso de María, Puerto Rico se encuentra alerta ante el paso de otro fenómeno, no tan poderoso jamás igual, pero sin duda estamos todos pasando por la experiencia de revivir muchas cosas que vimos en el 2017. Esta noche hemos decidido no presentar las investigaciones que teníamos pautadas para ustedes, sino que concentramos esta noche en la emergencia que vive Puerto Rico, cambio climático también, y la autoridad de energía eléctrica, específicamente cómo la autoridad es, cómo debería ser, y si es cierto lo que se dijo esta noche por parte de José Ortiz, los sistemas de cómo se recupera la autoridad, cuánto tiempo realmente, porque él dijo que había hasta tiempos y demás, si se puede decir, cuándo regresará a la luz en caso de que se vaya, lo cual obviamente todos esperamos, pero esta noche tenemos a Roberto Cortés de Trenoticias, quien le agradecemos, by the way, por sacar su tiempo, que sabemos que está desde esta mañana y estará en la madrugada, y mañana, seguro, y a las 11 de la noche estará en Trenoticias dándole muchos detalles adicionales a los que vamos a hablar, y por si acaso Roberto se ha comprometido con nosotros a estar aquí cuando salga el informe de las 11, si sale antes de las 11, lo van a ver acá, si sale a las 11 o después, pues lo van a ver en Trenoticias. Roberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Ok, vamos a hablar de este fenómeno, lo primero y lo más obvio que todos nos preguntamos es, ¿va a pasar sobre Puerto Rico ya inminentemente? ¿Puede haber un cambio? ¿Puede haber un giro como pasaba a veces que se iba por el este y no nos tocaba? ¿Cuál es la presión, la probabilidad? No podemos descartar que se pueda cambiar, pero no es el pronóstico, yo creo que este boletín de ahora de las 11 debe ser crucial para decir si efectivamente va hacia el norte, porque las últimas horas después que pasó por Barbados ha estado moviéndose directo hacia el norte prácticamente y va en una dirección como que da la impresión que pasaría al este de Puerto Rico, pero el pronóstico sigue siendo hacia nuestra isla. Ok, Roberto, la primera pregunta, ¿el Doppler ayer estaba dañado? ¿Se arregló ya o sigue dañado? No, ya tenemos imagen. Tenemos imagen. ¿Cuán importante es tener un Doppler? ¿Y ese Doppler por qué? ¿Por qué hay tanto problema con él? Porque nos ha dado problema en el pasado, recordamos que cuando estábamos aquí María, yo recuerdo como a las 2 de la mañana se fue, desapareció, pero fue que lo destruyó y el año pasado ya estaba otra vez en servicio y hemos visto que no ha sido tan consistente, se ha ido bastante, tiene bastantes problemas técnicos, pero está trabajando, es la única imagen que tenemos que nos puede decir de bandas de lluvias que vienen de camino, sobre todo asociados a los ciclones, que puede ser una herramienta para advertir al público de la llegada de estas bandas que vienen usualmente acompañadas de vientos fuertes también. ¿Qué podemos esperar? Es de este fenómeno. Y si podemos ver, sé que en la pantalla grande tenemos otra imagen de Dorian, y ahora la podemos ver en la pantalla. ¿Qué podemos esperar? Esa lluvia, ¿cuánta lluvia representa eso que vemos ahí en esa imagen? Pues dividen la isla, indican que el sur puede haber de 6 a 8 pulgadas de lluvia, que preocupan mucho porque el terreno ahí está en sequía severa, gran parte del sur suroeste, y si ocurre un evento como este, no va a percolar la lluvia, se va a ir entonces rápido, es correntía que van a crear problemas serios de inundaciones. Para la parte norte de Puerto Rico, 2, 4 pulgadas de lluvia, es el pronóstico. Ok, perdona que te haga esta pregunta, pero yo, cuando uno lee el informe de National Hurricane Center, parece ser que pudiera haber un fortalecimiento hacia huracán. Yo sé que tu estilo, y no es el estilo tampoco de ninguno de nosotros aquí, es tratar de dar arma ni nada por el estilo. Hay gran diferencia, y planteo esto por lo siguiente, hay gran diferencia entre un sistema que tiene 50 millas por hora, y uno que tiene 65 millas por hora, y otro que tiene 74 millas por hora. O sea, mi planteamiento es porque a veces, esa diferencia de 74 millas, ah, pues es tormenta, de 75 millas, ah, es huracán. ¿Hay una gran diferencia o realmente no? En este caso no, si fuera una tormenta tropical fuerte o un huracán débil, básicamente vas a tener lo mismo, excepto que se va a llamar distinto, porque la diferencia en millas es poca. Pero cuando lo quieran comparar con María, que era el caso que le estamos escuchando, pues no tiene ni la mitad de la energía que tenía María cuando pasó, así que es un sistema mucho más débil. Ok. Ahorita tú me enseñaste, cuando estábamos en Telenoticias, algo que honestamente a mí me alarmó. No me alarmó en el sentido de que a la gente le va a afectar más, pero sí es la falta de nosotros ver la importancia del sistema que tenemos en Puerto Rico tecnológico, y es que me enseñaste que no están calibradas ahora mismo las estaciones del USGS, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es la que mide realmente dónde está cayendo el agua y cuánto realmente está cayendo. O sea, el radar puede decirte un más o menos, pero obviamente esa cuenca hidrográfica, cuando se llena ese río, esa quebrada, pues se supone que había unos monitores ahí y que eso se supone que los tengamos al día. Desde María, eso no está al día. No están al día, muchos se destruyeron. No solo te dicen cuánta lluvia está cayendo, te dicen cuál es el nivel del río. Indica la cantidad de agua que está pasando, así que pueden hacer un pronóstico de cuán probable es que el río se salga de su cauce. Y eso sí que es una herramienta sumamente importante y se supone que se paren los fondos federales con los de la Junta de Calidad Ambiental. Y en múltiples ocasiones he podido leer que no logran hacer ese pareo, no llega el dinero. O sea, que el gobierno de Puerto Rico no aporta la parte y por tanto los federales no ponen su parte y no se ponen al día estos sistemas. Y están, pues, muchos de ellos, cuando tú entras y los buscas, pues te dicen, te hacen la salvedad. No se ha ajustado, no se ha calibrado este equipo desde el Paso de María y es probable que a lo mejor la información que estamos viendo no sea real. Prioridades, ¿verdad? No está el día, cuánto llueve y cuánto aumentan los niveles de las aguas en Puerto Rico, no están calibradas. Gracias, Roberto. Pendiente, obviamente, todo el mundo, si sale el informe antes de las 11 de la noche, Roberto Cortés estará con nosotros acá, si es 11 o después, pues estará en Terenoticias. Gracias, Roberto. Claro que sí. Bueno, Roberto Cortés. Bueno, vamos a hablar ahora con dos personas que típicamente uno lo pondría a un lado y el otro al otro lado, pero esta noche le hemos pedido que no, porque no vamos a estar quemando a la autoridad, ni vamos a estar tirándole a nadie, vamos al revés, vamos a tener una conversación de cómo funciona la Autoridad de Energía Eléctrica y cuál es la expectativa de este fenómeno ante la realidad de que todo el mundo hoy lo que está pensando es cuántos días voy a estar sin luz. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, presidente de la Unión, y además de eso con nosotros el exdirector de la autoridad, pero además de haber sido director de la autoridad, también fue director de generación de la autoridad y creo otros puestos adicionales ahí. Así que está con nosotros el ingeniero Josué Colón. Gracias por estar con nosotros ambos. Buenas noches. Ok, yo quisiera tener una conversación lo más transparente con el pueblo, no político, no alarmante, tampoco tirar toalla, o sea, vamos a tener una conversación honesta dentro de lo posible y les pido de favor que así sea y sé que obviamente ese fue el compromiso. ¿Cuánto, se puede decir cuánto tiempo vamos a estar sin luz en un fenómeno como este? ¿Es responsable plantear esa pregunta o no lo es? Mira, de mi punto de vista he sido muy consistente en eso y es irresponsable ponerse a calcular en este momento cuánto tiempo puede conllevar una recuperación sin todavía ver los daños que pueda ocasionar este fenómeno atmosférico que aunque, como bien señala Roberto Cortés, no se compara con María, pero va a traer mucha lluvia, tenemos áreas todavía vulnerables como son las áreas de distribución, por lo tanto yo creo que todavía no es responsable, uno puede estar estimando. Pero yo todos los días veo unos informes de la autoridad que plantean que la generación de la autoridad está muy mal. Los otros días discutíamos en mi programa aquí en Día a Día que el 68% de la generación estaba fuera de servicio. O sea, básicamente la generación de la autoridad y que estamos en síntesis usando las privadas con casi la mitad de la generación hoy día de las privadas. O sea, ha llegado a ese punto. Y ahí se lo añado más, conoce mucho las unidades de resguardo, las unidades llamadas turbinas de gas, sobre el 60 o el 70% también están fuera de servicio. ¿Y por qué? Por falta de mantenimiento y falta de inversión de capital. Ok, como tú dices las unidades de resguardo, significa que cuando se va la luz en un sitio, se supone que en vez de ocurrir un relevo de carga, venga, y bueno, un relevo va a ocurrir, ¿no? En ese momento yo prendo estas unidades de gas rápido y estén al servicio. Y se llaman de gas, son de ducel, y están ubicadas en lugares estratégicos donde tú puedes hacer lo que llaman ahora como la última palacia de Micogrid. Es decir, la autoridad está diseñada para hacer ese tipo de movida operacional de hace muchos años. Pero ahora bien, no podemos confundir esta irresponsabilidad, la falta de mantenimiento y la falta de unidades disponibles con el huracán. La experiencia que tuvimos con María es que nuestras centrales generatrices no sufrieron daños significativos frente al fenómeno de María. O sea, que la generación, o sea, el motor ese que prende y tira por ahí para abajo, no fue el problema, sino fueron los cables que es lo que lleva. O sea, el motor que tira, estaba tirando. Sí. Estaba disponible para tirar. Ok, perfecto. Lo próximo es, hoy se mencionó que hay unos helicópteros que están en funciones y otros no. José, te debo preguntar, como ingeniero, ¿cuán importantes son estos helicópteros? De los cinco, hay tres que están funcionales. ¿Cuán importantes son estos helicópteros para levantar el sistema, particularmente de distribución, y presumo yo que también de transmisión? Bueno, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico sabe que nuestra isla es una isla que tiene una cordillera central y que las líneas de transmisión pasan por encima de esas montañas o alrededor de ellas, de norte a sur y de sur a norte y de este a oeste. Por lo tanto, es simple. O sea, es bien importante. Seguro, o sea, es obvio. Ok, hay formas de levantar un cable de 115, 230, que obviamente son cables enormes. Sin las naves, no. Sin un helicóptero no hay forma de subirlo. No, porque es que tú... O sea, que lo que dijeron hoy de que los drones, que podían llevar unos drones y con eso bregarle... Bueno, o sea, y verdad, no... Mala mía, la tiradera fue mía, así que disculpen. Ok, pero es que uno escucha estas cosas y uno dice, ¿de verdad ese cable lo puede levantar un drone? Quizás un drone de los especializados nuevos estos, pero siempre históricamente ha sido un helicóptero. Y aún más, tampoco es cualquier helicóptero, es que señalarlo. El autoridad tiene un llamado Super Puma que tiene la capacidad de levantar un... Torres, ajá. Torres, o sea, un peso que no todos los helicópteros lo tienen. Incluso creo que es el único que hay en Puerto Rico para levantar esa capacidad. Y obviamente las compañías que vinieron después de María, algunas de ellas también trajeron helicópteros de esta capacidad para poder levantar torres. Porque no solamente hay que levantar la torre o los elementos que componen la torre, los equipos que se utilizan para instalar esa torre, máquinas de mezclar cemento, compresores, plantas eléctricas portátiles para hacer otro tipo de trabajo en el site. Todo eso se lleva con ese tipo de nave que un helicóptero de estos pequeños no puede. O sea, que estos helicópteros sí son importantes y hay uno en específico que es el más importante. Son herramientas de trabajo. Porque si cae una torre, hay que... Ok, para levantar esa torre, yo recuerdo la imagen, allá en Calle, en Jajome, donde se veía que el helicóptero, la niebla, la niebla no dejaba ver nada. O sea, no hay carretera ni nada para llegar. O sea, es pleno monte. Y sobre lo que Ángel mencionó, porque quiero mencionarte, Jaj, sobre uno estar dando pronósticos. Obviamente la gente y todo el mundo quiere saber cuánto tiempo voy a estar sin luz si un fenómeno como este ocurre. Y obviamente es la pregunta más importante para un directivo. Exacto, y para los clientes, para poder hacer estimado de cómo me tengo que preparar ante este evento. Sin duda, esta tormenta que se aproxima es extremadamente menos potente que los huracanes Gilma y María que pasaron por Puerto Rico. Pero eso no significa que uno deba entender que no va a haber daño si efectivamente cruza Puerto Rico. Porque aquí se repararon torres de transmisión, pero no se repararon todas las torres de transmisión. O sea, aquí estamos hablando de casi 3.000 millas de cable de transmisión y las torres, todavía aquí hay torres de transmisión de madera. O sea, aquí todas las torres no son torres de acero resistentes con capacidad de resistir viento de 150 millas. Ahí lo que me impresionó, y es que supuestamente trajeron a una gente de Nueva York haciendo ver como que la gente de Nueva York... Y disculpen, ¿verdad? Yo sé que esto va a sonar como un toallazo a la Unión. También no es el caso, pero lo es hasta cierto punto. Nadie sabe más de nuestro sistema en Puerto Rico que los puertorriqueños que lo han trabajado por muchos años, traen a veces gente de fuera que no sabe el sistema eléctrico de Puerto Rico y lo vimos cuando pasó lo de Wi-Fi. ¿Se acuerdan lo que pasó con Cobra y la subcontradista aquella que tumbó el sistema dos veces, ¿verdad? Pues, sí que a veces los de fuera dieron que van a traer una gente de Nueva York a Monasillo para que en caso de que tumbe el sistema ir y saber dónde va a estar lo que se cayó y dónde se cayó. Hasta donde yo tengo entendido, la Autoridad Energía Eléctrica lleva décadas sabiendo dónde se cae un sistema eléctrico, dónde se cae un cable y de hecho, o sea, y se puede calcular casi a pies. A mí me sorprende mucho ese tipo de traer a alguien de Nueva York, ¿para qué? Porque para eso no es, para en todo caso, para traer celadores adicionales porque tenemos poco. Y yo te diría, cuando yo escuché eso, lo que me dio fue un grado de indignación y de falta de respeto a los trabajadores que saben hacer eso. Son compañeros que pertenecen a la gerencia, pero son compañeros que tienen un expertise en uno de los sistemas más complejos del mundo, como es de Puerto Rico. Ellos saben a cuánta distancia, en qué lugar, y yo te diga con más detalles, hay averías de transmisión. O sea, que la autoridad tiene la capacidad desde hace décadas de saber dónde es que ocurrió una avería. En las líneas de transmisión, la autoridad tiene la capacidad en el centro de control en Monacillo, de poder determinar dónde ocurre una avería. O sea, que trae gente de Nueva York para monitorear eso, es realmente redundante porque ya tenemos a alguien... A lo mejor están trayendo alguna tecnología adicional, pero que aquí no se conozca cómo hacer eso, pues no es correcto decirlo. Los ingenieros que hay en el centro de control energético saben y saben decir con precisión dónde están las averías. Nosotros vimos cables atados a palmas, vimos cables atados a árboles, vimos cables puestos porque los muchachos que llegaron de fuera y los de aquí también presumo, pues en ese momento no había materiales, así que había que poner los cables donde fuera. Y eso supone que se dio un contrato de 1.400 millones de dólares, 900 millones de ellos a Cobra, Forman y Mastec, para arreglar eso. Los últimos detalles se supone que eran ese contrato grande para arreglar esos últimos detalles. Sin embargo, la gente de Cobra, como sabemos, tuvo los problemas legales que están teniendo, están entre el tribunal, lo sacamos aquí hace más de un año, esa información y todo lo demás. ¿Eso se llegó a hacer? ¿Esos últimos ajustes se hicieron? Realmente no. Y yo diría más, se está minimizando que el trabajo en distribución es menos complejo que el trabajo en transmisión. Yo diría que es mucho más complejo, porque ahí es el detalle, hay 30.000 millas de área de distribución, por lo tanto es mucho más complicado. Distribución es la que llega a tu casa, por ser caso. Hay que llegar a la casa. Transmisión es la que sale de la planta de generación hacia la subestación que llega a tu casa. Inclusive, como bien sabe el ingeniero, Josué Colón, es más fácil detectar una vez en transmisión que en distribución. Correcto. Hay mucho más fuerza. Eso te demuestra que no es tan sencillo como están tratando de proyectarlo. Todo lo contrario es mucho más complejo, porque ahí es que está la gran cantidad de postes. O sea, que podemos esperar, aunque de nuevo no es jamás María, podemos esperar entonces que hay una vulnerabilidad y que no se hicieron los ajustes esos finales para lograr... Yo te diría que el sistema, y disculpa que te interrumpa, el sistema de distribución de energía eléctrica ahora mismo es el más vulnerable. O sea, hay, como mencioné, hay tores de transmisión que no fueron reparadas, que están como estaban antes de María y de Irma, y pues esas torres, gracias a Dios, pues si este disturbio no es de la categoría que fue María, pues puede ser que lo manejen, pero en el área de distribución todavía hay postes de madera que están ya de ser reemplazados, hay crucetas que están por ahí que cuando uno las ve uno sabe que están ya de ser reemplazadas, y obviamente lo peor de todo es que están detrás de casas, metidos entre casas, entre edificios, porque ese sistema es el que lleva la electricidad a los clientes, por lo tanto está por todos lados. Yo me tengo que ir a algún mensaje adicional final que les parezca importante dar. Mire, yo sigo desde esta mañana muy directo a nuestro pueblo, mucha tranquilidad en este proceso, ¿verdad? Sabemos todas las debilidades y vulnerabilidades que tiene el sistema, pero lo más que es importante es la tranquilidad del pueblo de Puerto Rico frente a un evento como el que vamos a estar experimentando el día de mañana, para tener control en las decisiones que tengamos en nuestros hogares, sobre todo prepararse frente a las plantas eléctricas, cómo se utiliza correctamente una planta eléctrica, usted apague el buen castellano el main breaker entre su principal que queda debajo del contador, así evita retroalimentación al sistema eléctrico, y sobre todo, Jay, siempre hablamos de nuestros abonados, pero a mis compañeros trabajadores. Queremos salir y regresar con vida, con esa luz que nos lleva en nuestras almas. Y les pido a nuestros compañeros, como decimos nosotros, si no está tierra, está vivo, seguridad siempre. Esa es la parte más importante, que haya seguridad en los trabajos, que los empleados en el fin no tomen o den determinaciones que sean temerarias, que pongan siempre la seguridad de los empleados primero, y en el área de los clientes, como dice Ángel, que tengan mucha precaución en la operación de los generadores de emergencia, que los aíslen de la red eléctrica, y que obviamente el manejo de los combustibles y eso se haga con mucha seguridad, y que nunca se ponga combustible en un generador encendido. Vivo suelago y que ya se llamó a la APA, así que esta vez nos vamos a ir donde Whitefish y Cobra, gracias. Gracias, gracias. Bueno, esperemos que hayamos aprendido de esa experiencia. Gracias a José Colón y Ángel Figueroa Jaramillo. Bueno, luego de la pausa lo hagamos con ustedes, con algunos de los alcaldes, by the way, que trabajan esta noche los preparativos por el inminente azote de Dorian. Y más adelante analizamos también el fenómeno que va a pasar en Puerto Rico, y específicamente la erosión de costas, porque ustedes vieron lo que pasó en Ocean Park, ¿verdad? Pues pasará más de eso después de este evento. Bueno, ustedes saben, vamos a hablar de eso esta noche y también en el informe, en cuanto esté el informe de la 11, que típicamente son 15, 20 minutos más o antes, debo decir, de la 11, estará Roberto que estés con nosotros dándole los detalles finales de lo que es un informe crucial para Puerto Rico. Beneficiados de Medicare Platino, no te dejes confort, que podemos esperar el futuro del cambio climático en Puerto Rico. Hablamos sobre eso en unos minutos, también hablamos de las plantas eléctricas y demás, y tenemos a Tatiana Ortiz Ramírez con nosotros esta noche. Vamos a estar entrevistando esta noche varios alcaldes también para saber cómo está la situación, particularmente la zona suroeste de Puerto Rico, por el paso obviamente de la tormenta tropical Dorian. Tenemos en línea telefónica al alcalde de Cabo Rojo. Lo tenemos en línea telefónica. Saludos alcalde, buenas noches. Buenas noches. Saludos, buenas noches para Tijay y Tatiana. Alcalde, la pregunta es obvia y no hay que darle más vueltas. Todos los alcaldes dicen que están preparados. Vamos a plantear con honestidad. ¿Cuánto se puede preparar usted para 6, 8, 10 pulgadas de lluvia, que es lo que se espera que caiga en la zona suroeste de Puerto Rico? Bueno, como bien dijo Roberto Cortés, ¿verdad? La situación de la sequía severa que ha estado afectando a nuestra zona. Pues mira, hoy estábamos limpiando un área que yo no la había visto nunca. Seca y con hierba, ¿verdad? En esa área. Sí. En el sector del Caño, en la carretera 301, kilómetro 2.1, que esta área de inundarse pues deja incomunicado a los sectores del combate, Corozo, Las Palmas. Y la pudieron limpiar. Es el único acceso que tienen hacia allá. Alcalde, yo recuerdo después de María usted tenía un teléfono satelital y pudo por eso ir a hablar con gente del municipio y tener algo de comunicación con la gente de allí de Cabo Rojo y sus familiares. Esta vez tiene equipo satelital, tiene un equipo de comunicación además del teléfono por si acaso fallan las telecomunicaciones. Sí. Mira, nosotros teníamos antes de María dos teléfonos satelitales que fueron los que utilizamos para poder establecer comunicación con gente dentro y fuera de Puerto Rico. Vieron resultados, los tenemos ya listos para utilizarlo mañana. Y también nuestra red de comunicaciones a través de los repetidores y la antena hemos invertido alrededor de 50 mil dólares para robustecer el sistema y tenemos comunicación con los municipios aledaños a través del manejo de emergencias y policías municipales con Laja, San Germán, Formiguero y Mayagüez que con mover un botón y del radio pues tenemos comunicación con los municipios aledaños. Alcalde, en cuanto a refugios, ¿ya se abrieron? ¿Tienen refugiados también? ¿Abrimos el refugio de la miltres de Arroyo Caldoza que tiene un generador eléctrico y tiene una cisterna de 10 mil galones de agua. ¿Y han desalojado personas? A las seis de la tarde y ahorita a eso de las nueve y media de la noche no había llegado nadie. Mañana vamos a estar reforzando estos casos que son bien críticos. Para movilizar gente ya tenemos el sistema que utilizamos también con María de vehículos municipales y lo a buscar, llevarlo a los refugios. En cuanto al plan de emergencia, ¿qué es lo que le queda pendiente para esta noche y mañana? Bueno, lo más difícil, ¿verdad? Es la lluvia que trae. Cabo Rojo tiene varias áreas susceptibles a inundación. Por ejemplo, la urbanización La Concepción, que está en el centro urbano en dos ocasiones. Se ha inundado el área de Betáncer, Boquerón, en el área del Dengue, en Bajura, que coge mucha agua. Y sobre todo, pues, la costa de Cabo Rojo con las marinas. Bueno, gracias, alcalde. Le agradecemos por estar disponible para nosotros. Ahora vamos a pasar con el alcalde de Yauco. Saludos, alcalde. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. Alcalde, usted es novato, así que la pregunta obvia después del huracán María es si se hizo veterano. Como alcalde de primer cuatrino, me imagino que debe estar bastante interesante tener un alcalde después de que, ¿verdad? Pasó los asuntos económicos como han estado y sabemos que han tenido que recortar y demás en pasadas administraciones con ustedes del municipio. Pues ahora le ha tocado María y ahora otro huracán o una tormenta tropical. Realmente, ¿cuántos recursos tiene un alcalde para poder ayudar a la gente sin que el gobierno central le pase el dinero o FEMA? Bueno, son muy limitados. Como muy bien han dicho, en nuestro primer cuatrino la experiencia de María fue muy dura, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Sin duda, nosotros los problemas de cámaras que tenemos nosotros en los municipios pequeños y medianos, pues, apenas podemos solventar lo que sería una operación general de equipos y empleados, ¿verdad? Por ejemplo, sin duda, es lamentable que si ocurriera ya un desastre y se declarara a través de los Estados Unidos, pues entonces es que FEMA puede entrar a asistirnos. Mientras FEMA no entra a asistirnos, es la ayuda que recibe el gobierno. La pregunta específica, yo sé que lo primero que usted tiene que hacer es buscar el equipo pesado para lograr remover vegetación que quede en el medio, obviamente, y demás, además de remover gente durante el huracán. ¿Tiene el diésel y tiene las máquinas para hacer ese trabajo? Sí, lo tenemos. Algo que nos ayudó luego del paso Huracán María fue que pudimos adquirir nuevos equipos que no teníamos en ese momento. En aquel momento nosotros tuvimos que hacer una operación con contratistas privados de casi 6 millones de dólares con fondos FEMA y ahora pudimos adquirir nuevos equipos. Nosotros recibimos una inundación muy severa en el paso Huracán María que dejó incomunicada la ciudad por cuatro días en aquella ocasión, así que en este momento estamos afinando los detalles para poder comenzar en horas de la mañana un desalojo preventivo de esas comunidades de nuestros cargos urbanos que bordean el río Guayupo. Alcalde, en cuanto a las zonas más propensas a inundaciones, ¿cuáles son y qué se ha hecho? Son la ubicación Luquetti en el pueblo, en la calle Santo Domingo, en la barriada Galarza y una zona baja de nuestro Valle de Barinas, particularmente el sector Paso 1 de Quebrada. Desde la mañana de hoy tuve la oportunidad de visitar varias de esas zonas, hubo también representantes de la prensa que nos acompañaron para ir orientando a los líderes comunitarios que estén muy vigilantes, como hicimos con el Huracán María, que en nuestro sistema de transporte colectivo, manejo de emergencia y policía municipal, vamos a estar dando los avisos correspondientes para un desaludado preventivo. Ok, alcalde, esta pregunta se la voy a hacer a todos. ¿Tiene equipo satelital, forma de comunicarse, fuera de lo que sería un teléfono tradicional, si acaso fallan las telecomunicaciones? Tenemos en la oficina de manejo de emergencia un teléfono directo satelital que pudimos adquirir, pero no obstante, los que teníamos, que permanecieron aprobidos, fueron removidos de los alcaldes, tomaron hace media hora, que van a estar devolviendo los mismos a través de las zonas, ¿verdad? Así que esperamos tener, si os permite, este otro teléfono adicional es que nos va a estar aprobiendo FEMO. O sea, que ahora mismo tienen más que uno. Tenemos solo uno aquí en el Centro Operacional de Manejo de Emergencia. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Ahora pasamos con la alcaldesa de Ponce. Sí, porque nosotros hablamos con el alcalde, el alcalde tiene que hablar con gente adicional, o sea, que el alcalde tiene que comunicarse con su gente de manejo de emergencia y demás. Gracias, alcalde. No, al parecer, hola. Este es satelital y está teniendo problemas. Ok, por si acaso, estamos tratando de pasar revista con los alcaldes, ya mismo vamos a hablar del cambio climático, la expectativa de más eventos atmosféricos como este, y además el geomorfólogo José Moliné va a estar con nosotros hablando de erosión costera y demás. Tenemos en línea telefónica a la doctora María Meguita Meléndez. Saludos, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Y a todo el pueblo también que lo escucha y ve su programa. Al contrario, gracias a usted por aceptar nuestra llamada. Alcaldeza, es bien sencillo y a la misma vez bien complicado. Tienen los mecanismos de telecomunicación, de satélite, porque FEMA, por alguna razón, le quitó los equipos satelitales a los alcaldes a unas semanas de empezar, no solo a los alcaldes, al gobierno central también, FEMA le quitó el 23 de mayo de este año los equipos satelitales, así que, y mi pregunta es por eso, porque lo que falló la otra vez fue el problema de telecomunicación o comunicación. ¿Tienen ustedes en Ponce un sistema ahora mismo aparte del que tenía FEMA antes? Bueno, yo te puedo asegurar que a nosotros los satelitales nunca funcionaban. Yo tenía cinco satelitales, tres que había comprado, uno que había entregado FEMA, y, obviamente, uno que recibía un objeto del presidente de la Escuela de Medicina y lo compartía con manejo de ayuda al ciudadano. Ciertamente, le puedo decir que ninguno funcionó. Eso tiene que estar afuera, tiene que estar no lloviendo y ninguno funcionó. O sea que sí. El CAPE 4 es lo que está funcionando y con eso adiestramos por el de 170 líderes comunitarios para que ellos utilizaran el CAPE 4. O sea que el municipio está usando el sistema que usábamos antes y que, ¿verdad?, que siempre ha funcionado, por si acaso. Así que, y es bueno que aprendamos CAPE 4, porque CAPE 4 siempre ha funcionado. O sea, siempre que te queremos señales de radio, siempre funciona. Yo planteé hacer eso en todo Puerto Rico, así que qué bueno que la alcaldesa de Ponce lo hizo. Y adiestró a ciento y pico personas para eso. ¿Alcaldesa? Sí le puedo decir a usted, licenciado, que hoy en la reunión se tuvo el secretario de Seguridad, el Merromán, con el comisionado de manejo de emergencia, Carlos Acedero, ya se nos entregó un teléfono satelital que obviamente se iba a estar practicando hoy para entregar los números y no funcionan. Así que, de verdad que los satelitales no lo utilizaron. O sea, no le funcionó este que le acaban de entregar tampoco. Eso mismo, no funcionó. No funcionó, lo probó Ángel Tito Vázquez, que es nuestro director de manejo de emergencia municipal, y no le funcionó. Yo acabo de llegar de la calle porque estábamos en el área de la playa, en el teletral, Puerto Viejo, tratando de evacuar personas para que se fueran con nosotros para los refugios, porque yo estoy preocupada en esa área porque es susceptible, está cerca en la costa, al mar, y obviamente es susceptible en la inundación. Precisamente, Soli va a preguntar cómo van los preparativos, ¿ya tienen refugiados? Yo te puedo decir que tenemos 11 refugios abiertos desde las 8 de la noche. Se supone que a las 6 estuvieran abiertos y tuvimos la dificultad de que no había muchos de ellos abiertos. Estos viviendas y educación estatal, obviamente, abrieron después de las 8 de la noche. Y sí, nosotros llevamos dos refugiados a uno de los refugios, tenemos 11. A la misma vez, llevamos otro grupo de trabajo, porque nos dividimos en grupos de trabajo, son 300 comunidades, y llevamos más refugiados en otro grupo. Así que hay un total, por lo menos, de alrededor de 10 refugiados hasta este momento. Ok, ¿ya han desalojado personas? ¿Ha habido resistencia? Sí, ha habido resistencia, y nuestro llamado era, aquellas personas con soldos azules, que entonces hay alrededor de 1.300 por la vía, con soldos azules, le pedimos que, por favor, estos soldos no van a aguantar una lluvia de 3, 4 horas, ni tampoco un viento de 55 millas. Pero muchos de ellos que van a estar con otros familiares, que ya ellos arreglaron sus techos, otros que ellos esperan no moverse, dejamos claro que las mascotas estaban incluidas. Lo primero que nosotros recogemos, obviamente, como una de las unidades nuestras móviles, es a las personas sin hogar. Yo nunca, en los 10 años que llevo de alcaldesa, he dejado a las personas sin hogar a la intemperie. Sino que los recojo y los llevo a las Ramos Antonini, en una vez de la sala, para que ellos reciban su vida alimentación, y estén bajo. Gracias, alcaldesa, y a la gente que coopere con la alcaldesa, porque la idea no es que a la mañana a las 7 de la noche, cuando empiece la cosa, tengamos que arriesgar las vidas de los manejos de emergencia, porque gente se quedó en su casa, que tristemente siempre pasa. Muchas gracias. Hay refugios y ya están abiertos, así que usted puede ir. En vez de quedarse en su casa y arriesgar la vida suya y de otros. Gracias, está teniendo el Tierra, mire. Bueno, luego de la pausa, analizamos el impacto que podría tener Mar... Voy a decir María. Dorian, estamos todos con PTSD. Dorian, que puede tener Dorian en Puerto Rico, específicamente después de la erosión costera que hemos visto, lo que ha pasado en Rincón, Vega Baja, Ocean Park, Loíza. Vamos a hablar sobre este tema en unos minutos. Cambio climático y la realidad. De ver este tipo de fenómenos cada vez más frecuentes. Pero en emergencias como tormentas y huracanes, los primeros respondedores, como policías, bomberos, paramédicos, personal de rescate, ahí es cuando más necesitan comunicarse sin problemas. Para eso existe FirstNet. FirstNet es una red dedicada y exclusiva para ustedes, los primeros respondedores. Provocando la erosión. Y bueno, ese fenómeno amenaza peligrosamente nuestras costas en Puerto Rico. No de ahora, lleva años afectando las costas, pero de repente se ha convertido en un programa mucho más complicado. Y con nosotros, Valeria Collazo Cañizares, quien ha invitado también al doctor José Molineri. Gracias por estar con nosotros a ambos. Valeria, necesito que deje un pasito por el frente. Me dicen. No, a él, a él. Perdóname. Y por si acaso me lo dieron por aquí. No, a él, a él, a él. Ok. Todo eso son las millas de costa de Puerto Rico. Se supone, ¿verdad, doctor? Ok. Doctor, usted es geomorfólogo. Yo comprendo que nosotros sepamos que viene un cambio climático gracias al calentamiento global y que ha cambiado el clima y demás. Pero, ¿cuán dramático es esto? Porque allí en Ocean Park, Valeria los otros días subió a sus redes sociales una foto donde parecía ser que de repente en varias semanas, y Valeria, si me gustaría que tú lo explicaras, en varias semanas fue la situación de repente. O sea, como que, ok, sabíamos que iba a haber un aumento del mar, pero no sabíamos que iba a ser tan dramático de que en una semana se llevara todo eso. Exacto. Bueno, fueron varias semanas, pero el cambio fue dramático. O sea, esta foto tiene diferencia de un año, pero en realidad eso se perdió en cuestión de semanas. Ahí particularmente. Y es posible que se recupere, porque hay un ciclo anual que es que en invierno, cuando el oleaje es más fuerte, cuando ocurren lo que llaman la marejada de los muertos, y los meses de diciembre, enero, febrero, el mar es mucho más fuerte y se erosiona la costa. El oleaje característico del verano es diferente y lo que hace es que apila arena en la costa. Así que, si uno observa eso por un tiempo significativo, pues vamos a tener un cambio donde en verano va a tender a haber mucho más arena y en invierno se acorta. Por eso los puertorriqueños normalmente no van a la playa en invierno, sino que van en verano. No obstante, aquí se ha dado una situación que en pleno verano no se ha recuperado la arena. Eso no quiere decir que no vaya a volver. Hay que ver qué está pasando en esa área y cómo se redistribuye la arena. Pero el problema fundamental es que hemos construido, pegado a la orilla del mar y nos creemos que la playa es meramente la zona que el mar tiene su flujo y reflujo y nos olvidamos que parte del sistema playero es el interior. Cuando vienen tormentas como esta que va a pasar ahora va a penetrar por la costa y la playa lo que hace es que se reajusta a las condiciones de energía y a veces se erosiona más y luego retorna bajo condiciones normales. Pero como estamos, que hemos construido en el sistema, tan pronto hay un reajuste en la playa, pues entonces hay daño a la propiedad. Y eso le iba a preguntar, doctor, ¿de qué manera estas construcciones costeras dificultan aún más que regrese la playa, que se vuelva a acumular arena? Absolutamente. Hay, mira, una serie de estructuras que afectan eso. Pueden haber muelles, pueden haber represas que reducen la cantidad de sedimento arenoso que llevan los ríos a la playa. Por ejemplo, el río Grande lo hice, el río La Plata, contienen el sedimento que viene de San Lorenzo, del batolito San Lorenzo Macao, que viene mucha arena cualsosa, que lo que hace ahora es que se almacenan en el lecho del lago porque no puede proseguir hacia el mar para alimentar las playas. Así que estás recibiendo ese litoral menos arena que antes. También, si los arrecifes sufren contaminación y se mueren, su capacidad para contener y reducir la energía del oleaje se reduce y por eso hace que el oleaje entre con más fuerza y eso acelera la erosión. Doctor, perdóname, yo lo voy a enseñar esta foto brevemente es esta foto. Esta foto, y no sé señor director si se pueden ver realmente allí, pero ustedes ven esta línea violeta, esta línea roja, eso era en los años 30. Ese era básicamente el segmento de lo visa costero. Aquí estamos viendo, por si acaso, ahora lo que antes era la arena, ahora no es playa, ahora es mar. O sea, ya eso es bastante dentro del mar. Vemos la diferencia en los años 50 y vemos ahora, este es el ahora. Y ese ahora, si puede, por un punto de vista lo señor director, dentro de lo posible, yo sé que la foto, este es el ahora. Este ahora que usted está viendo ahí, es, o sea, esa línea que antes era playa, ahora es mar. Podremos, y yo sé que esto suena exagerado y mucha gente lo dice de forma jocosa, pero pudiéramos algún día ver que el mar llega a lo que hoy día es a Torre y Plaza de América. Absolutamente. Todo depende de la rapidez con que avanza el cambio climático, si se fundieran las masas de hielo de Groenlandia y la Antártica sobre todo. El nivel del mar subiría decenas de metros sobre el nivel actual y habría que reconfigurarse las costas. De hecho, Florida lo pasaría mucho peor que nosotros. Los puertorriqueños en Orlando estarían inundados significativamente. Puerto Rico, por otro lado, más de 75-80% de carácter lomoso y montañoso y solamente las partes bajas se van a afectar. Pero eso ya estamos hablando de aquí a 100 años, 150 años, a menos que hay un proceso que se acelere donde de forma imprevista se caliente mucho más y hay una fusión masiva y entonces tenga un comportamiento no lineal del océano. Doctor, el problema ya está ocurriendo. Aquí ha habido un problema de mala planificación en esas zonas costeras. ¿Qué medidas se pueden tomar a corto plazo o ya estamos hablando de desalojar incluso algunas comunidades de moler y reubicar? A nivel de gobierno, paso uno es no permitir que el problema se agrave. Eso quiere decir que tú no puedes seguir dando permisos como acaban de darle al proyecto de Paulson allí en la orilla del mar al lado de la reserva del Espíritu Santo. Todos estos proyectos en Punta Miquillo que acaban de abrir este hotel ahora bajo Hyatt que era el Meliá todos esos son áreas que están a nivel del mar eran manglares los rellenaron el gobierno tiene que detener la construcción en zonas que van a estar expuestas a la erosión costera. Eso es paso uno que no se agrave el problema. Lo otro es qué hacemos con lo que se está afectando y el protocolo con eso es que tú evalúas si el costo de mitigar los daños que puede ser meter rocas para que absorban la energía del oleaje pero ahí pierde la playa como en tantos otros lugares en Puerto Rico que lo que hay es roca en la orilla y no hay playa o un rompeolas afuera en el mar que reduzca la energía del oleaje y permita entonces que se acumule arena pero el costo de eso es millonario y la mayor parte de las veces expropiar las casas en la línea de costa completo quizá las dos primeras líneas sea más barato que lo que cuesta construir un rompeola que es una medida temporera en la medida que el nivel del mar sube si tú eliminas las líneas de casas que construyeron en la misma orilla del mar pues entonces por primera vez vas a tener una playa que respire y se ajuste a esos cambios así que cada lugar tiene sus características únicas cada playa es diferente así que las estrategias de mitigación primero tienen que ser costo efectiva y tienen que darse en el contexto de que el nivel del mar va a continuar subiendo pero doctor ese no es el caso usted lo ha visto y yo sé que se nos acaba el tiempo pero usted ha visto como el plan de sus terrenos aquí lo cambian todo el tiempo se hace un plan de sus terrenos y no se respeta los planes territorial tampoco se respetan Valeria Coyazo que han hecho varias investigaciones de este tema y la verdad es que pareciera ser que es como pues un plan de sus terrenos no sirve de nada o sea esa zona es comercial hoy mañana es industrial mañana es turística frústico especialmente protegido mañana lo cambian la zonificación es como un chiste y ahora hay un nuevo plan de calificación de suelo Indonesia acaba de decir que va a sacar su capital de Yacarta y la va a mover precisamente por esto o sea esto y otras cosas pero principalmente es un problema de que está sumiendo porque la cantidad de extracción de agua o sea y nosotros no o sea está mudando su capital de lugar hay que preguntarle a la secretaria de recursos naturales a la presidenta de la junta de planificación cómo es posible que sigan dando permisos en lugares de alto riesgo sobre todo después de la experiencia de María que indicó cómo las zonas más vulnerables en Puerto Rico es porque la misma junta de planificación dio permiso para construcción en lugares que no se debió haber dado aquí el conocimiento científico aquí se han hecho trabajo extraordinario se sabe cómo planificar pero el gobierno no asume su responsabilidad con Vegabaja Noiza sabemos lo que está pasando así que no es nuevo gracias Valeria gracias doctor por sacarle su tiempo regresamos esta noche a las 11 no pensamos en el carro y también la instalación importante del sistema de bueno inverter o lo que sea que usted hizo en su casa John Paul Vallenilla tiene información sobre eso adelante John Paul gracias Jay buenas noches me encuentro con el presidente del colegio de técnicos y mecánicos automotrices de Puerto Rico bienvenido señor Julio Bonilla bienvenido mucho gusto gracias por invitarme Bonilla que podemos hacer obviamente como que no pensamos en el carro cuando viene un evento como este que se puede hacer para prevenir daños y situaciones con el vehículo antes de que suceda el evento antes de que suceda es importante poder llenar los tanques de combustible identificar cuál es el vehículo más alto por la escorrientilla las cajeteras van a estar mojadas o sea que es bueno que identifique cuál es el vehículo más alto que tiene para poder pasar los baches se supone que no se nadie pueda brincar este quebrada si sabes que está inundado el área no trate de entrar el vehículo si no ves el fondo pues para qué te tiras no te tires si no ves el fondo si no ves el fondo de lo que está en el piso no te tires no metas tu carro ahí porque puede que se haya hecho un boquete que tú desconoces en esa área seguro y puede haber corrientes que puedan llevarse el vehículo el vehículo pueda aspirar agua y por ende pararse entonces pues tendría problemas mayores que podría incluir seguridad y o la muerte claro que quedar varado en una situación como esa es lo peor también ustedes tienen mucho conocimiento sobre las plantas eléctricas que nos puede decir sobre las plantas eléctricas antes y después de un evento como este las plantas eléctricas es importante que llenen los tanques tengan un extintor cerca por favor las plantas eléctricas no las tengan en lugares confinados tenganla fuera por lo menos 10 pies de la propiedad hay gente que piensa que porque está al aire libre yo estoy en la marquesina y la pone al lado no, no, no esos gases del monóxido de carbono es la muerte silenciosa eso no tiene olor no lo percibe y por ende entra al cuerpo y va a ir durmiéndote hasta que eventualmente podría llegar a la muerte es bien importante que el área donde esté el generador sea un área ventilada mientras pase la tormenta traten de no utilizar el generador utilícenlo después de la tormenta porque puede entrarle agua y dañarlo así que ahí estamos regresamos contigo estamos activados con el paz informe de las 11 de la noche Roberto Cortés y TN Noticias lo próximo adelante